Música Largaron, clásico, 525 metros Asoma al frente, por dentro un caminante Abierto, pierna de haces Más abierto, amiguito paisano Por dentro queda mate cosido Faltando 200 metros Pierna de haces en la delantera Se lanza sobre la posición del puntero Amiguito paisano Por dentro carga mate cosido Pocos metros por el disco Hay lucha de lenguaje Abierto, amiguito paisano Largaron, clásico, 525 metros Asoma al frente, por dentro un caminante Abierto, pierna de haces Más abierto, amiguito paisano Por dentro queda mate cosido Faltando 200 metros para el disco Pierna de haces en la delantera Se lanza sobre la posición del puntero Amiguito paisano Por dentro carga mate cosido Pocos metros por el disco Hay lucha de lenguaje Abierto, amiguito paisano Pocos metros por el disco Vamos, amiguito paisano Vamos, amiguito paisano Amiguito paisano Vamos, amiguito paisano Vamos ¡Muy bien! ¡Muy bien!